Soportaré todas las cosas que vienen Soportaré cada tempestad Y cada tormenta que pueda venir a mi vida Puede faltarme todo, señor Pero que nunca me falte tu presencia Pero que nunca me falte tu amor, padre Soportaré cada prueba, señor Soportaré cada tempestad, padre Pero que no me falte, amado mío Que no me falte tu amor, papá Que no me falte ¿A dónde iría sin tu presencia? ¿Qué sería de mi vida si tú no estás dormido? ¿A dónde iría, padre lindo? Aquí está tu siervo Aquí está tu siervo Aquí está tu hijo Puede faltarme todo Puede faltarme todo, pero menos tu amor 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 ¿A dónde, a dónde iría si no tengo tu amor? ¿A dónde, a dónde iría si no tengo tu amor? Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor Separado de tu amor Separado de tu amor ¿Qué sería de mi vida, Dios mío? ¿A dónde podría ir, padre? ¿Qué podría ser en la vida, Señor? Si tú no está dormido, si tú no estás dormido Puede faltarme todo, pero menos tu amor Menos tu presencia, padre Que no te falte tu amor y tu presencia Aquí estoy con mis manos levantadas, bendito Dios Puede faltarme todo, pero menos tu amor 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 ¿Adónde, adónde iría si no tengo tu amor? ¿Adónde, adónde iría si no tengo tu amor? Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia Que las cosas materiales serán añadidas Primeramente es del Padre Primeramente es su amor de nuestro Padre Que nunca nos falte su presencia Que nunca nos falte su amor, iglesia Busque el amor del Padre Busque el amor del Padre, iglesia ¿Adónde, adónde iría si no tengo tu amor? ¿Adónde, adónde iría si no tengo tu amor? Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor Menos tu amor Se olvidará Dios de ti Se olvidará Dios de ti Él nunca se olvidará de ti Él siempre te buscará y te llamará ¿Qué miraste? ¿Qué miraste en mí, Señor? Señor ¿Qué miraste en mí, Señor? ¿Qué miraron tus ojos en mí, Padre? Señor Si yo soy un pecador delante de ti, amado? Señor 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 nadie me amó, miraste mi corazón, cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó, miraste en mí, Padre, de lo que nadie me amó, tú miraste mi corazón, amado Dios, tú miraste, Padre, lo más profundo de mí, Señor mío, aquí estoy delante de ti, aquí estoy, papá, levántame cada día más, levántame, Señor, que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí, si yo no soy perdido de ti, pues delante de ti, está un pecado, que miraste en mí, que miraron con tus ojos en mí, si yo no soy digno de ti, pues delante de ti, está un pecado, miraste mi corazón, cuando nadie me amó, miraste mi corazón, cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó, aunque nadie te amó, pero Dios te amó, aunque el mundo te desprecie, pero Dios te amará, con toda su fuerza, tú eres un hijo de Dios en la mano del Padre, aunque el mundo te desprecie, Dios te recogerá, te levantará, para formar en ti, un adorador, adórala al Padre, adórala al Padre, miraste mi corazón, cuando nadie me amó, miraste mi corazón, cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó, Dios ha creído en ti, por eso te levantó, para ser un triunfador, Pedro se acercó a Jesús, y le dijo, muchos se están viendo Señor, muchos se van, Jesús le dijo, tú también quieres irte Pedro, y Pedro respondió y le dijo, ¿a dónde voy a ir Señor, a dónde voy a ir Señor, separado de ti, a dónde voy a ir Padre, separado de ti, si tú eres el agua de vida, si tú eres el pan de vida, a dónde voy a ir Padre, si tú no estás ahí, a dónde voy a ir Padre, mi corazón entendió Señor, mi corazón comprendió Padre, que tú eres todo para mí Señor, que tú eres todo para mí Padre, la vida sin ti Señor, no es vida, la vida sin ti Señor, no vale nada, no vale nada, no vale nada, separado de tu amor, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, separado de tu amor, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada Mi corazón entendió, Padre, que sin ti no soy nada Mi corazón entendió el propósito Mi corazón entendió, Padre, para que me llamaste Para que me llamaste, Señor Y ahora estoy aquí, bendito Dios Para estar, bendito Dios, pegado a tu gloria, Padre Aquí está tu siervo, amado mí Separado de tu amor ¿A dónde iré? 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 Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor, no vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada No vale nada Mi corazón entendió, Señor, que sin ti, Señor Y te fatigarás, en los que están con el Padre Nunca se cansarán, nuevas fuerzas tendrán Y levantarán alas como las águilas Y volarán sobre las alturas Volarán sobre las tormentas Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor, no vale nada La vida sin ti, Señor, no vale nada Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor, no vale nada 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 No vale nada, la vida sin ti Señor, no vale nada, la vida sin ti Señor. No vale nada, mi corazón entendió, que debo estar contigo Señor, gracias Jesús. Se olvidará Dios de ti, Él nunca se olvidará de ti, Él siempre te buscará y te llamará. Señor, que miraste en mí Señor, que miraron tus ojos en mí Padre, si yo soy un pecador delante de ti, amado, que miraste en mí Señor, aquí estoy delante de ti, Jesús. Hoy me pongo en tus manos, amado Dios, hoy te entrego mi vida Padre, es conmigo lo que tú más quieras, aquí estoy Señor, delante de ti, amado. Fórmame más lejos, que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí, si yo no soy muy digno de ti, pues delante de ti, pues delante de ti, está un pecado, que miraste que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí, que miraron tus ojos en mí, si yo no soy digno de ti, pues delante de ti, pues delante de ti, está un pecado, que miraste en mí, que miraste en mí, que miraste en mi corazón, cuando nadie me amó. Miraste mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Miraste en mí, Padre Lo que nadie es miro Tú miraste mi corazón, amado Dios Tú miraste, Padre Lo más profundo de mí Señor mío Aquí estoy delante de ti Aquí estoy, Papá Levántame cada día más Levántame, Señor Que miraste en mí Que miraste en mí Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno Si yo no soy digno de ti Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Está un pecado Miraste mi corazón Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Miraste mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Pero Dios te amará Adórala, 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 Ad Cuando nadie me amó, tú creíste en mí. 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 Por eso te levantó, para ser un triunfador. Soportaré todas las cosas que vienen. A prueba, Señor. Soportaré cada tempestad, Padre. Pero que no me falte, amado mío. Que no me falte tu amor, papá. Que no me falte. ¿A dónde iría sin tu presencia? ¿Qué sería de mi vida si tú no estás perdido? ¿A dónde iría, Padre lindo? Aquí está tu siervo. Aquí está tu Hijo. Puede faltarme todo Que no me falte tu amor, Padre Que no me falte tu amor, Señor Puede faltarme todo Pero menos tu amor 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 ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? Puede faltarme todo Pero menos tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Separado Menos tu amor Menos tu presencia, Padre Que no me falte tu amor Hoy estoy con tu presencia Hoy estoy con mis manos Si no me falte tu presencia, Padre Puede faltarme todo Pero menos tu presencia, Padre Pero menos tu amor ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde iría Si no tengo tu presencia, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? Puede faltarme todo Puede faltarme todo Pero menos tu presencia, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde iría Pero menos tu amor Que nunca, a dónde, 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 a dónde iría Si no tengo tu amor ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? Puede faltarme todo Pero menos tu amor 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 Menos tu amor, Señor Pedro se acercó a Jesús Y le dijo Muchos están viendo, Señor Muchos se van Jesús le dijo ¿Tú también quieres irte, Pedro? Pedro respondió y le dijo ¿A dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde voy a ir, Padre? ¿A dónde voy a ir, Padre? Mi corazón entendió, Señor Mi corazón entendió, Señor Mi corazón comprendió, Padre Que tú eres todo para mí, Padre Que tú eres todo para mí, Padre La vida sin ti, Señor No vale nada No vale nada No vale nada No vale nada Separado de tu amor ¿A dónde iré, Padre? ¿A dónde iré, Padre? ¿A dónde iré, Padre? Separado de tu amor Separado de tu amor ¿A dónde iré, Padre? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor, no vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada Mi corazón entendió, Padre, que sin ti no soy nada Mi corazón entendió el propósito Mi corazón entendió, Padre, para qué me llamaste Para qué me llamaste, Señor Y ahora estoy aquí, bendito Dios Para estar junto a tu presencia Para estar, bendito Dios Pegado a tu gloria, Padre Aquí está tu siervo, amado mí Separado de tu amor ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada Si tú no estás con Dios Tu vida no tiene sentido Si tú no estás con el Padre Tu vida no tiene sentido Caminarás y te cansarás Correrás y te fatigarás En los que están con el Padre Nunca se cansarán Nuevas fuerzas tendrán Y levantarán alas Como las águilas Y volarán sobre las alturas Volarán sobre las tormentas Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor Que sin ti, Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada Mi corazón entendió Que debo estar contigo, Señor Gracias, Jesús Soportaré todas las cosas que vienen Soportaré cada tempestad Y cada tormenta que pueda venir a mi vida Puede faltarme todo, Señor Pero que nunca me falte tu presencia Pero que nunca me falte tu amor, Padre Soportaré cada prueba, Señor Soportaré cada tempestad, Padre Pero que no me falte, Padre Mío Que no me falte tu amor, Padre Que no me falte tu amor, Padre Padre ¿Qué sería tu amor, Padre Que no me falte tu amor, Señor? Que no me falte tu amor, Señor Puede faltarme todo, Padre Pero menos tu amor, Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor ¿A dónde, a dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, si no tengo tu amor? Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor Separado de tu amor, sería de mi vida, Dios mío ¿A dónde podría ir, Padre? ¿Qué podría hacer en la vida, Señor? Si tú no estás conmigo Puede faltarme todo, pero menos tu amor Menos tu amor, menos tu presencia, Padre Que no me falte tu amor y tu presencia Aquí estoy con mis manos levantadas, bendito Dios Puede faltarme todo, pero menos tu amor 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 Pero menos tu amor Pero menos tu amor Pero menos tu amor ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor? ¿A dónde, a dónde iría, si no tengo tu amor? Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor Puede faltarme todo, pero menos tu amor Que nunca nos falte tu amor Que nunca nos falte su amor, iglesia ¿A qué iría, si no tengo tu amor? Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Puede faltarme todo, pero menos 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 tu amor Menos tu amor Señor Pedro se acercó a Jesús y le dijo Muchos están viendo Señor, muchos se van Jesús le dijo, tú también quieres irte Pedro Y Pedro respondió y le dijo A donde voy a ir Señor, separado de ti A donde voy a ir Padre, separado de ti Si tú eres el agua de vida, si tú eres el pan de vida A donde voy a ir Padre, mi corazón entendió Señor, mi corazón comprendió Padre Que tú eres todo para mí Señor Que tú eres todo para mí Padre La vida sin ti Señor No es vida La vida sin ti Señor No vale nada No vale nada No vale nada Separado de tu amor A donde iré A donde iré A donde iré A donde iré Separado de tu amor A donde iré A donde iré A donde iré A donde iré Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor No vale nada La vida sin ti Señor No vale nada Mi corazón entendió Padre Que sin ti no soy nada Mi corazón entendió el propósito Mi corazón entendió Padre Para que me llamaste Para que me llamaste Señor Y ahora estoy aquí bendito Dios Para estar junto a tu presencia Para estar bendito Dios Pegado a tu gloria Aquí está tu siervo Amado mío Separado de tu amor A donde iré A donde iré A donde iré A donde iré Separado de tu amor A donde iré A donde iré A donde iré A donde iré Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor No vale nada La vida sin ti Señor No vale nada Si tú no estás con Dios Tu vida no tiene sentido Si tú no estás con el Padre Tu vida no tiene sentido Caminarás Y te cansarás Correrás 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 Y te fatigarás Pero los que están con el Padre Nunca se cansarán Nuevas fuerzas tendrán Y levantarán alas Como las águilas Y volarán sobre las alturas Volarán sobre las tormentas Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti yo moriría No vale nada No vale nada La vida sin ti Señor No vale nada Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor No vale nada La vida sin ti Señor No vale nada La vida sin ti Señor No vale nada La vida sin ti Señor La vida sin ti Señor No vale nada Mi corazón entendió Que debo estar contigo Señor Gracias Jesús Se olvidará Dios Se olvidará Dios de ti Él nunca se olvidará de ti Él siempre Te buscará Y te llamará Que miraste en ti Señor Que miraste en mí Señor Que miraron tus ojos en mí Padre Si yo soy un pecador Delante de ti amado Que miraste en mí Señor Que miraste en mí Señor Aquí estoy delante de ti Jesús Hoy me pongo en tus manos Amado Dios Hoy te entrego mi vida Padre Haz conmigo lo que tú más quieras Aquí estoy Señor Delante de ti amado Delante de ti amado Fórmame más Señor Que miraste en mí Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Pues delante de ti Está un pecado Que miraste en mí Que miraste en mí Que miraron tus ojos en mí Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Está un pecado Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Miraste en mí Y Padre Lo que nadie me amó Tú miraste en mi corazón Amado Dios Tú miraste en mí Lo más profundo de mí Señor mí Aquí estoy delante de ti Aquí estoy delante de ti Aquí estoy papá Levántame cada día Levántame cada día más Levántame Señor Que miraste en mí Que miraste en mí Que miraste en mí Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Pues delante de ti Está un pecado Yo no soy digno de ti Si yo no soy digno de ti Está un pecado Está un pecado Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Aunque nadie me amó Pero Dios te amará Aunque el mundo te desprecie Pero Dios te amará Con toda su fuerza Tú eres un pecado Tú eres un hijo de Dios En la mano del Padre Aunque el mundo te desprecie Dios te desprecie Él te desprecie Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Tú creíste en mí Tú creíste en mí Tú creíste en mí Yo te adoraré, yo te adoraré, pase lo que pase, yo te adoraré, mi Dios. Aunque vengan tormentas a mí, aunque sienta que quiera morir, no me rendiré, mi Dios. Aunque vengan tormentas a mí, aunque sienta que quiera morir, no me rendiré, mi Dios. No me rendiré, no me rendiré. No me rendiré, no me rendiré. Hace lo que pase, no me rendiré, mi Dios. Venga lo que venga, no me rendiré, mi Dios. Tú que te sientes débil, tú que dices ya no puedo más, aquí está el Espíritu Santo para darte nuevas fuerzas. No te rindas, levántate y pelea la buena batalla de la fe. No te rindas, porque su vara y su callado te infundirán aliento. No te rindas, levántate y pelea la buena batalla, pelea esa batalla, iglesia. No me rendiré, no me rendiré. Pase lo que pase, pase lo que pase, no me rendiré, mi Dios. Yo te adoraré, yo te adoraré. Venga lo que venga, no me rendiré, mi Dios. Aunque venga tormentas a mí, aunque sienta que quiera morir, no me rendiré, mi Dios. Aunque venga tormentas a mí, aunque sienta que quiera morir, no me rendiré, mi Dios. No me rendiré, no me rendiré, pase lo que pase, no me rendiré, mi Dios. Que el proceso que estás pasando, aquel desierto que estás cruzando, no es para muerte. Es porque Dios está procesando tu corazón, déjate formar por Él y levanta tus manos y dile, no me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, Espíritu Santo. No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, sé lo que pase, no me rendiré, mi Dios. Tenga lo que venga, me rendiré, mi Dios. Así como Dios se amó a Gedeón y Gedeón estaba escondiéndose y venía de una familia pobre, pero Dios lo llamó, lo levantó y le dijo a Gedeón, es tiempo de pelear, es tiempo de levantarse, es tiempo de ir a la guerra. No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, no me rendiré. Dios mío, solo no podemos en esta vida, te necesitamos, amado. Dios mío, pon tus manos sobre nosotros, Padre, solo no puedo caminar, solo no puedo caminar, Amado Dios, te necesito, te necesito en mi vida, ayúdame Dios mío, ayúdame Padre. Toma mi mano, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Toma mi mano, no me sueltes, por favor, por favor, mi Dios. Vamos, dile al Padre en este día. Toma mi mano, levanta tu voz ahí, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Vamos, díselo, díselo al Padre. Toma mi mano, toma nuestras manos, mi Dios. No me sueltes, por favor, eleva tu voz en casa, vamos, díselo al Padre. Y Dios mío, Dios mío, no me sueltes, por favor, no me sueltes, por favor, solo no puedo caminar, solo no puedo, solo no puedo, solo no puedo, mi Señor. Ayúdame Dios mío, solo no puedo caminar, ayúdame, ayúdame Padre, solo no puedo, mi Señor. Y Dios mío, Dios mío, no me sueltes, por favor, vamos, eleva tu voz, díselo al Padre. Y Dios mío, no me sueltes, por favor, aquí estamos, ayúdanos, solo no puedo caminar, solo no puedo, mi Señor. Tenemos fuerzas, Padre, ayúdanos, solo no puedo caminar, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, solo no puedo, mi Señor. Hay tanta gente que está llorando, amado, hay muchos que lloran y gritan, Padre, ten misericordia de las almas, En misericordia de tu pueblo, amado Dios, solo no podemos, solo no podemos, amado, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Toma mi mano, no me sueltes, mi Dios, aquí están nuestros brazos, Padre, con brazos extendidos, Señor, no me sueltes, por favor, agárralos, abrázalos, Padre. Toma mi mano, abraza la tierra, abrázalos, no me sueltes, mi Dios, abraza a tus hijos, Padre, toma mi mano, con tus manos poderosas, no me sueltes, por favor, ayúdanos, 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 Padre. Y Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me sueltes, por favor, ayúdanos, 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 ayúdanos Muchos lloran y sufren, muchos lloran y sufren, amado Dios Solo no puedo, mi Señor, solo tú, solo tú puedes ayudarnos Y Dios mío, en ti está, Señor, el favor y la gracia No me sueltes, por favor, en ti está la misericordia, Padre Y Dios mío, solo tú puedes sanar a los enfermos No me sueltes, por favor, solo tú puedes dar vida, Padre Solo no puedo caminar, ayúdanos, 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 ayúdanos Solo no puedo caminar, solo no puedo, mi Señor Hay un pueblo que te clama, Dios, hay unos hijos que están levantando su voz, Padre Hay un pueblo que gime, bendito Dios, hay un pueblo sediento de tu presencia Hay un pueblo que grita y te dice, Padre, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a pasar este desierto Ayúdanos a pasar esta tempestad, Padre, contigo todo lo podemos Y Dios mío, nos vas a dar la victoria, amado No me sueltes, por favor, creemos, Padre, que nos vas a dar la victoria Y Dios mío, creemos, Padre, no me sueltes, por favor, solo no puedo caminar Gracias, Padre, creemos, solo no puedo caminar Gracias, Dios, gracias Solo no puedo caminar Oh, sentimos tus manos poderosas Solo no puedo caminar, Señor Sentimos tus manos poderosas, Señor, sobre los enfermos Y Dios mío Sobre la gente Bendito Dios, sobre las casas No me sueltes, por favor Padre, estás agarrando a tu pueblo, a tus hijos Y Dios mío Estás levantando al caído, al enfermo, Padre No me sueltes, por favor Oh, Gloria Solo no puedo caminar Madre Madre Solo no puedo caminar Ahí estás Ahí estás Solo no puedo caminar Estamos viendo tu gloria Estamos viendo tu gloria Estamos viendo tu gloria Los enfermos son sanados Las casas restauradas Solo no puedo caminar Padre Padre Solo no puedo caminar Todo lo podemos Tú eres grande Gracias papá, gracias Y hoy nos acercamos Al Consolador Al que va a consolar nuestras vidas Al que nos va a abrazar Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Padre Espíritu Santo Necesito que me consuelas Necesito un abrazo tuyo Necesito nuevas fuerzas Necesito nuevas fuerzas Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Ayúdame te pido Necesito un abrazo Necesito consuelo Ayúdame Señor Necesito un abrazo Necesito consuelo Ayúdame Señor Y viene el Espíritu Santo Y viene el Espíritu Santo Viene el Espíritu Santo Y Él te abraza Y Él te consuela Iglesia El Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a renovar Tus nuevas fuerzas El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te va a consolar Ayúdame Señor Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Necesito un abrazo Necesito consuelo Ayúdame Señor Necesito un abrazo Necesito consuelo Ayúdame Señor Gracias Espíritu Santo Gracias por sanar mis heridas Gracias por abrazarte Gracias por renovar mis fuerzas Ahora voy a seguir caminando Ahora voy a seguir predicando Ahora voy a seguir adorando Espíritu Santo Gracias Gracias por amarme Necesito un abrazo Necesito un abrazo Necesito consuelo Ayúdame Señor Necesito un abrazo Necesito consuelo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y nada me faltará Y nada me faltará Jehová es mi Padre Y nada me faltará En esta vida En pastos delicados Me pastoreará Confortará mi alma En tus manos En tus manos estoy seguro Señor Mi corazón no temerá Y nada me faltará Porque tú estarás conmigo Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Tú para y tú callado Me infundirán aliento Padre Y nunca me faltará Y nunca me dejarás Tú nunca me olvidarás Tú nunca me olvidarás Con mi momento Porque yo soy tu hijo Padre Tú cuidarás Tú cuidarás Tú cuidarás de mí, amado Tú nunca me dejarás solo Yo te amo, Padre Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará En lugares delicados Él me pastoreará Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares delicados Él me pastoreará Tu vara y tú callado Me infundirán aliento Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Él nunca se olvidará de ti, Él estará contigo, vayas donde vayas, Él cuidará de ti, Él nunca te desamparará, Él nunca te olvidará, iglesia. Él prometió amarnos, Él prometió estar con nosotros, Él es papá, Él es papá, Él es papá. Jehová es mi pastor, y nada me faltará, en lugares delicados, Él me pastoreará. Jehová es mi pastor, y nada me faltará, en lugares delicados, Él me pastoreará. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Tú no me dejarás, tú no me olvidarás. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Tú no me dejarás, tú no me olvidarás. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento, Padre. Tu vara y tu vara, es la corrección de tu pueblo. Y tu callado, es para que tu pueblo camine por un camino correcto. Tú amas, tú no me infundirán aliento. Tú amas, por eso corriges, papito lindo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Para seguir caminando, para seguir caminando en esta vida, Padre. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Tú no me dejarás, tú no me olvidarás. Tú no me olvidarás, tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás. Tú no me dejarás, tú no me olvidarás. Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás. Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás. Entrégate a Jesús. Hoy corre y entrégate a Él. Quiero entregarte mi vida, Padre. Quiero entregarte mi corazón, amado Dios. Dios, Dios. Quiero entregarte mi vida, a tu servicio, Padre. Y mi corazón, Padre, rendido a tus pies. Sin ti, ay, no sé lo que haría. Yo sin ti, ay, me moriría, Padre. Yo quiero ser un adorador para darte mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi amado Dios Mi corazón Mi amado Dios Entrégate al Padre Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi corazón Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi corazón Yo sin ti Ay, no sé lo que haría Yo sin ti Ay, me moriría Yo sin ti Ay, no sé lo que haría Yo sin ti Ay, me moriría Quiero ser formado En un adorador Quiero formarme bajo tu presencia Quiero formar mi corazón Para tu adoración Amado mío Quiero vivir, Padre Pegado a tu gloria Quiero vivir, Padre Bajo tu presencia Sin ti Sin ti no soy nada Sin ti, Señor ¿Qué sería de mi vida? Yo quiero ser Un adorador Para darte Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi amado Dios Mi corazón Mi corazón Mi amado Dios Mi corazón Mi corazón Mi amado Dios Vamos, levanta tu mano al cielo Vamos, díselo al Padre Díselo Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi corazón Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi corazón Yo sin ti, ay no sé lo que haría Yo sin ti, ay me moriría Yo sin ti, ay no sé lo que haría Yo sin ti, ay me moriría Mi vida será tu servicio padre Mi vida será para tu adoración y tu alabanza Mi vida será padre para tu obra amado mío Sin ti no soy nada Toma mi vida Toma todo de mí padre Yo sin ti, ay no sé lo que haría ¿Qué haría yo Señor? Yo sin ti, ay me moriría Me muero sin tu presencia Busca Jesús Bóscalo Dios cuidará de ti Él cuidará todo de ti Nunca me dejaste Nunca me desamparaste Cuidaste todo de mí Cuidaste todo de mí Señor Cuidaste todo de mí Padre Hasta llegar a los propósitos Hasta cumplir las promesas Lo que hay en los propósitos Que hay en los propósitos Hoy puedo ver tu gloria Padre Nunca me dejaste Nunca me dejaste No me desamparaste Tú cuidaste todo de mí Estuviste conmigo en momentos tan duros Tus promesas se cumplieron en mí Ahora puedo levantar mis manos y decirte, Padre Cómo no de amarte, y cómo no quererte Y cómo no de amarte, y cómo no quererte Si cuidaste, y todo de mí Si cuidaste, y todo de mí Cómo no amarte, Padre Cómo no amarte Si en los momentos más duros de mi vida Tú cuidaste de mí Cuidaste de mí como la niña de tus ojos Gracias, Padre, gracias Gracias Todo de mí, Señor, cuidaste Cada detalle cuidaste, Padre Te amo Y nunca me dejaste No me desamparaste Tú cuidaste todo de mí Estuviste conmigo en momentos tan duros Tus promesas se cumplieron en mí Levanta tus manos Levanta tus manos Vamos, díselo al Padre Díselo al Padre Y cómo no de amarte Y cómo no de amarte Y cómo no quererte Y cómo no de amarte Y cómo no quererte Si cuidaste y todo de mí Si cuidaste y todo de mí Así como cuidaste de José Por más que lo despreciaban Por más que querían destruirle Tú estabas ahí, Padre Poniendo tus manos fuertes y poderosas Así cuidaste de mí, Señor Hasta ver tu gloria Hasta hacer realidad Cada sueño, cada propósito, Padre Así como José llegó Y miró, echó realidad su sueño Y como no de amarte Y como no quererte Y como no de amarte Y como no quererte Si cuidaste Gracias, Señor Y todo de mí Gracias por cuidar de mí Si cuidaste Gracias, Padre Y todo de mí Él cuidará de ti, iglesia Él cuidará de tus sueños Él cuidará tus propósitos Él cuidará todo de ti Pon tu confianza en el Padre Pon tu confianza en Dios Y un día Y un día mirarás Los sueños logrados en tu vida Un día alcanzarás Y tocarás La gloria del Padre Adórale 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 Gracias por cuidar de mí Gracias, Jesús Si confesaras tus pecados Él será fiel y justo Para perdonarte Hoy me acerco ante ti, Señor Pustrado de rodillas Para pedirte Que me perdones Muchas veces Lastimé tu corazón Te hice llorar, Padre Perdóname 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 Muchas veces Lastimé tu corazón Apago Muchas veces, Padre Muchas veces Muchas veces Te hice llorar Pero hoy estoy aquí Delante de ti Perdóname 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 Todo de ti, amado mío Perdóname Me presento ante ti De rodillas De rodillas Perdóname Perdóname Perdóname, Señor Perdóname, Señor Perdóname Perdóname Perdóname, mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios Así como Pedro falló al Señor tres veces Pero Jesús fue y lo buscó Y cuando la encontró le preguntó Pedro, me amas Y Pedro le dijo Sabes que te amo Padre Sabes que te amo Señor Perdóname mis ofensas Me presento ante ti De rodillas vengo a ti Perdóname Señor Me presento ante ti De rodillas vengo a ti Perdóname Señor Perdóname Muchas veces te fallé Muchas veces te ofendí Perdóname Dios Muchas veces te fallé Muchas veces te ofendí Perdóname Señor Perdóname mi Dios Perdóname Señor Perdóname mi Dios El hombre puede ver tus defectos Pero Dios conoce tu corazón Perdóname Dios Perdóname Dios Jesús viene Jesús viene y te busca y te dice Hijo Levántate Porque yo conozco tu corazón Perdóname Dios Muchas veces te ofendí Muchas veces te ofendí Sí papá Muchas veces te fallé Muchas veces te ofendí Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Perdóname mi Dios Perdóname mi Dios Perdóname Perdóname Señor Perdóname mi vida Perdóname mi Dios Perdóname papito lindo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Padre Él te va a levantar Él te perdonó Jesús Hoy me acerco a ti Con mis manos levantadas Para pedirte Que sanes mi corazón Mi corazón está herido Mi corazón está herido Sáname Padre Sáname Padre Sáname Padre Sáname por favor Sáname Padre 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 Ayúdame, ayúdame mi Dios Sana mi corazón Y sánalo Señor Ayúdame Ayúdame, ayúdame el Señor Ayúdame, ayúdame mi Dios Levanta tus manos Y vamos a díselo al Padre este día Y Padre Ayúdame Dios mío Ayúdame Dios Ayúdame Dios mío Sana mi corazón Y sánalo Señor Sana mi corazón Y sánalo Señor El Padre te sana en este día El Padre va a sanar tu corazón, iglesia El Padre va a sanar tus heridas El Padre quiere que tú avances El Padre quiere que tú sigas caminando Él curará en ti Él curará tus heridas Él limpiará Él limpiará Y caminarás Y caminarás en el nombre de Jesús Dios mío Sana mi corazón Y sánalo Señor Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Llega nuevas fuerzas para ti Y Padre Ayúdame Dios mío Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor 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 Y Padre, ayúdame Dios mío Y Padre, ayúdame Dios mío Sana mi corazón y sánalo Señor 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 Levántate, camina y llega a tus sueños Gracias por ver el video